hola hola qué tal amigos del canal continuando con nuestro curso de IDF SDK vamos a trabajar con ESPNOW por fin el vídeo que tanto me han pedido vamos a iniciar con la comunicación unidireccional en el cual el iniciador le manda mensaje al responder como podemos ver en el vídeo el iniciador setea el color y el responder también pone ese mismo color todo eso con ESPNOW quédate hasta el final del vídeo y aprenderá paso a paso a cómo programarlo desde cero este es el diagrama de conexión como podemos ver simplemente van a necesitar dos SP32 de cualquier modelo en este caso yo tengo dos C3 los cuales trae incluidos los leds RGB pero pueden tener cualquiera así que vamos a empezar vamos a ver un review lo que es el código de ejemplo que trae el SDK como pueden ver es bastante amplio tiene 400 líneas acá más casi 100 acá 80 casi 500 líneas de código para un ejemplo sencillo de ESPNOW así que es bastante código vamos a hacer nuestro proyecto desde cero con menos código y más entendible porque los ejemplos en este caso desde ejemplo de ESPNOW de ESPNOW es un poco complejo para los que van iniciando desde cero así que creamos nuestra carpeta abrimos con Visual Studio presionamos control e n creamos un nuevo proyecto le ponemos un nombre ESPNOW init y seleccionamos la carpeta donde lo vamos a guardar en mi ok abrimos acá y de inmediato vamos primero a compilar ya que ese proceso en los nuevos proyectos se tarda bastante así que salimos esa parte temprano y luego vamos a compilar con menos tiempo este vídeo va a ser un poco más largo que lo habitual pero van a entender completamente lo que es ESPNOW sin tener que estar copiando código de internet y de cualquier otra fuente desde acá viendo la librería vamos a hacer todo el código ok ya compiló completamente vamos a empezar a agregar librería vamos a agregar la que siempre agregamos empezamos con la de string.h luego seguimos con la de freeRTOS nos agregamos acá freeRTOS slash freeRTOS.h así mismo copiamos y también agregamos la RTOS slash task para las tareas ok todo eso lo hemos visto anteriormente ahora vamos a agregar lo que es la librería de ESPNOW now.h raíz de abajo now.h ok le damos F12 y se importó correctamente seguimos con la SP wifi.h ya que para trabajar con ESPNOW tenemos que habilitar el wifi y para trabajar con wifi también necesitamos la librería SP raíz de abajo netif de network interface así mismo vamos a utilizar también la librería de SP raíz de abajo MAC esta nos permite varias ventajas para trabajar con más cadres también vamos a agregar lo que es la SP event que se necesita para trabajar con wifi así mismo como es la nvs flash que se requiere para trabajar con lo que es wifi y por último por ahora vamos a agregar lo que es la SP log que es la que siempre hemos utilizado para trabajar con los logs de eventos ok vamos ahora a dividir la pantalla y nos vamos a la librería SP now a ver que tiene seguimos bajando tiene varios define la estructura y tenemos con SP init esto es lo primero que se hace en SP now inicializarlo así que vamos a crear una función que retorne un SP error t que se llamará initSP now ok vamos a ponerlo estático y que pasa con SP now que se necesita trabajar con wifi así que primero creamos una función que inicialice el wifi para eso llamamos una initWiFi recibe point y vamos a inicializar el wifi para inicializar el wifi vámonos a la librería correspondiente a wifi le damos F12 acá pueden ver la documentación la estructura que tiene cómo trabaja con los eventos los callbacks etc y nos vamos en la librería dice SP wifi init copiamos ese método que recibe esta estructura la ponemos acá le ponemos el mismo nombre a la variable la declaramos vacía y en la documentación van a ver que se recomienda utilizar una macro esta que está acá arriba para inicializar el wifi con con la configuración por defecto en vez de configurar todo eso simplemente llaman a esa macro y ya queda configurado por defecto nuestro wifi así que la llamamos y ya está configurado por defecto le pasamos esa estructura como parámetro al wifi init y seguimos viendo más librería en la SP netif vamos también a inicializar SP netif con init también vamos a ver lo que es la SP event vamos a buscar el que dice event loop create default en la línea 69 en este caso y también el nvs flash init todo esto como pueden ver es bastante sencillo de inicializar ya que no recibe ningún parámetro regresamos a la wifi y vamos a buscar lo que es wifi set mode el modo de operación acá le dan F12 y pueden ver que tiene diferentes modos en este caso vamos a trabajar con modo station también funciona SP now si trabajan con modo ap pero vamos a trabajar en este caso con station seguimos en wifi.h y vamos a buscar wifi start ya esto es para inicializar lo que es el wifi ya con esto queda inicializado nuestro wifi y nuestra función init está completa así que la podemos llamar desde el app main con error check con error check llamamos init wifi ya está completo así que vamos a seguir tirando el código vamos a compilar primeramente para evitar error del futuro acá nos dice que tenemos un error y acá en vez de igualarlo completamente vamos a borrar esta parte y declararla así se declara y se llena con la macro ya con eso no no tendremos ese error esta no se está utilizando vamos a comentarla y vamos a compilar nuevamente ok ya no tenemos ningún tipo de error así que podemos seguir programando ya tenemos el wifi iniciado acá vamos a agregar un SP logic para decir que se inicializó correctamente el wifi para eso vamos a declarar la variable const char y declaramos nuestro tag igual a SP raíta abajo now init ya que este es el iniciado y ponemos acá en el logic wifi init complete eso es para saber en el log que ya se inicializó completamente el wifi ahora vamos a seguir con SP now init que vamos a hacer vamos a buscar en la librería vamos a registrar los callback esa función es bastante simple de utilizar le dan F12 y mira que el tipo de dato que pide es una función la copiamos completamente el tipo de función y lo pegamos acá y creamos una función con ella que devuelve void y vamos a poner un nombre vamos a ponerle acá recibe callback ya esta función la registramos acá y ya está registrada lo mismo vamos a hacer con lo que es la send callback que es el callback cuando se envía un mensaje vamos el tipo de dato también es una función la copiamos completamente la estructura de la función y la creamos acá le ponemos un nombre le vamos a ponerle send callback y la registramos acá ya con eso están registrados los dos callback y por último vamos a agregar SP now init que se hace al inicio realmente acá vamos a hacer un login y decimos que SP now init complete para saber que ya pasó por ahí el código y retornamos un SP ok ya con la función de init SP now ya está completa y la podemos llamar desde la app main ahora que vamos a hacer vamos a la librería de mac address y pueden ver que tiene varios define que son bastante importantes de utilizar en el callback de receive vamos simplemente a imprimir lo que nos llega le ponemos acá data receive y que vamos a hacer vamos a agregarle lo que dice este define este define dice mac to string y mac string lo ponemos acá y vamos a ponerle también que imprima la data que nos llega en formato de string para eso tomamos este define esta macro que tiene acá y se la pasamos que recibe un parámetro el parámetro es una macadre con seis pares así que empezamos SP now info le pone la flecha y vamos acá con F12 tiene dos macadres la de source y la de destination así que vamos a ponerle la macadre de source que es la que nos interesa de quien lo envía y por último imprimimos la data parece que está todo completo también vamos a acá dice que tengo un error vamos a ver que tengo acá dice que tengo un parámetro de más acá hasta coma nos lleva y vamos a compilar nuevamente para estar seguro de que nuestro código está correcto ok ya no tenemos ningún tipo de error vamos a agregar también que imprima algún mensaje cuando se envía un mensaje ya sea con éxito o el mensaje falle al enviarlo le damos F12 vemos que tiene un enum le decimos que si el status al enviar es igual a success si tuvo éxito vamos a imprimir con logi para que se imprime en verde y ponemos ese mensaje de ese penado send success de lo contrario vamos a imprimir el otro enum le dan F12 que es cuando falla y lo ponemos con W para que salga en amarillo ya con eso tenemos ya tenemos como imprimir cuando recibimos un mensaje y cuando se envía un mensaje y ha fallado o ha tenido éxito en el envío esas son las funciones de callback ok ya que está completa la función de init sp now vamos a llamarla desde el app main con el sp error check y ya vamos a init sp now ok ya que tenemos el wifi inicializado sp now también vamos a continuar agregando una función para agregarlos peer así que agregamos una función llamada registerpeer vamos a recibir wind8 aterisco el nombre de la variable vamos a llamarle peer mac o peer address que es el como parámetro la mac address que vamos a agregar para eso vamos acá y vamos a definir lo que es sp channel 1 también hacemos un led strip eso es para encender lo que son los led rgb en este caso es el 8 y también agregamos un led strip más el led para indicarle cuál es la cantidad máxima de led que vamos a extender en este caso 1 también vamos a declarar una variable para agregar las más cadres del dispositivo que vamos a enviar la información recuerde que en sp now necesitamos saber la más cadres del dispositivo a enviar la información para poder enviarle mensaje si vamos acá en sp now tienen varios define y en este que dice sp now este h a length es el el link de la mac address que es 6 6 pares así que vamos a llenar un template con 0 x ff en el cual lo vamos a sustituir más adelante cuando conectemos nuestro dispositivo así que vamos lo conectamos el dispositivo que le vamos a enviar el mensaje en este caso vamos a conectar el responder le pasamos este código simplemente para obtener la más cadres que tiene ya después de eso lo desconectamos y vamos a conectar el iniciado ok ya le pasamos el código al responder y se inicializó el wifi completamente bien ese penal también y acá pueden ver la más cadres que tienen las copian la pega acá en el código y vamos a ir cambiando en el template que hicimos los valores de la más cadres la más cadres de expressive empiezan todas con 0 x 58 0 x cf y así sencillamente solamente varían los últimos números que ya son los que cambian ok ya tenemos en mi caso tengo la más cadres de dispositivo que le voy a enviar el dato ya tenemos los las configuraciones de led strip así que vamos a seguir buscando en sp now la función para agregar un peer que es un dispositivo copiamos esta función y vemos que nos pide una estructura así que vamos a declarar una estructura de ese tipo acá arriba con el mismo nombre y la vamos a dejar vacía ok ahora como siempre ponemos la estructura punto x igual a x para hacer un template lo copiamos varias veces en este caso 3 y vamos a ver cuál es cuál es propiedad de esta estructura vamos a utilizar viendo acá la más cadres que es el peer address ese es obligatorio el local más de aquí no lo vamos a utilizar porque no vamos a la seguridad en este vídeo el channel es vital y por último la interfaz le damos f12 vamos a ver los tipos de interfaz dice que tiene station y ap en este caso vamos a trabajar con station también funciona con ap pero en este vamos a dejar station el channel ya lo tenemos acá arriba declarado que vale 1 y el address como es un arreglo una macadre de 6 arreglos de 6 posiciones no se puede copiar directamente así que vamos a utilizar un memory copy la función de c en el cual le ponemos el valor que vamos a aquí vamos a copiar seguido del valor que queremos copiarle y la cantidad de números que vamos a copiar de posiciones en este caso le ponemos esta misma variable que vale 6 ya con eso se copia la memoria en memoria la macadre para ese peer o ese device ya con eso se tenemos nuestro device listo y se lo pasamos como puntero a esta función de sp now addpeer ya con eso está completo se agregó nuestro dispositivo al cual le vamos a enviar datos y lo agregamos acá en en el app main vamos a pasarle como parámetro la macadre que vamos a agregar que es la de nuestro dispositivo responder ahora ya que tenemos el register peer vamos a crear una función para enviar data a ese dispositivo para eso vamos a crear una función llamada sp now send data la cual va a recibir los siguientes parámetros vamos a sp now y buscamos lo que es sp now send vamos a llamar esta función y vamos a pedir en nuestra función principal los mismos parámetros ya que simplemente tomar esos valores y enviarlo a sp now este vamos a cambiarlo por un win 8 y ya tenemos todo listo le pasamos nuestros valores a nuestra función de sp now y por último la length ok ya con esto podemos retornar sp ok 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 ya tenemos nuestra función para enviar datos para registrar nuestro acá tenemos un error y es main copy que se escribe esta función siempre la escribo más ok ok copilamos nuevamente y ya se fue el error ok ya tenemos todo listo prácticamente para empezar a enviar mensajes vamos a crear una función para inicializar lo que son los led rgb init led strip le ponemos de una vez return sp ok y como no tenemos nada de led strip vamos acá a component management esto si no lo saben pueden ir acá a component management escriben led buscan la librería led strip y le dan a instalar inmediatamente se instala local en su proyecto con toda la dependencia que lleva y copian todo esto que tiene acá copiamos y pegamos la inicialización en nuestra función que tenemos acá y formateamos el código le damos formato ya lo que nos queda es agregar nuestra librería de led strip.h le dan f12 y vamos a ver lo que tiene esta librería vamos a sustituir lo que es el led strip el el gpu que lo declaramos allá arriba que es el 8 acá el led mat en vez de ese 1 vamos a ponerle esta variable que es define que también vale 1 y ya con esto puede funcionar nuestro led strip esta declaración vamos a ponerla global allá arriba ya que se va a utilizar en otra parte del código para cambiar y actualizar los colores de del led strip ok ahora vamos a inicializar nuestro led strip acá en el app main ok ya con esto vamos a compilar tenemos un error acá se me fue una e acá ok corregimos y copilamos nuevamente ok ya todo correcto ya así podemos empezar a cambiar de colores y enviar data al dispositivo esclavo o el responder para eso vamos a declarar un variable acá una un data win 8 vamos a ponerle este valor este valor de rgb vamos a pasarle el rojo es 255 00 el verde es 0 255 0 y el azul en rgb es 00255 todo separado por esa rayita que se llama pipe esto se lo vamos a enviar por sp now al dispositivo responder para que obtenga esos valores y cambie el color del led así que hacemos una variable llamada count igual a 0 y en un while true vamos a hacer lo siguiente vamos a hacer un switch con la variable count esto ya lo hemos hecho en videos anteriores bastante veces damos nuestra función sp now sin data y vamos a enviar recuerden que nos pide una macadre le pasamos la peer mac nos pide una data vamos a pasarle data r y nos pide una longitud de data en este caso vamos a pasarle 32 es menos pero vamos a pasarle 32 ok ya que se envía data vamos a setear un color en este dispositivo para eso nos pide un led strip coma nos pide también un índice que es 0 y los valores de rgb para eso vamos a ponerle manualmente acá el valor de rojo que es 25500 ya con esto copiamos pegamos varias veces le cambiamos 1 2 3 digo 0 1 2 a los valores del case le cambiamos data rgb y ponemos acá los valores de cada rgb ok ok ya con esto la idea es corregimos acá el true y aumentamos la variable count en 1 cuando count sea mayor que 2 la ponemos en 0 de nuevo de este modo va a estar contando 0 1 2 0 1 2 y va a estar cambiando los colores sucesivamente así mismo se va a estar enviando por sp now esa data para que el otro dispositivo le llegue esa data y cambie de colores y recuerden que luego de usar led street set pixel necesitamos utilizar led street refresh para que se ponga el color que hemos seteado ya por último vamos acá a agregar lo que es un bit test delay para que la tarea tenga un tiempo de retardo vamos a agregarle un segundo cada un segundo va cambiando de color y va enviando esa data por esp now acá vamos a cambiarle estos punteros ya que no necesita seguimos revisando y vamos a compilar nuevamente ya si todo funciona bien podemos pasar este código al micro en este caso el otro el 8 y vamos a programar el iniciado ya el código del responder lo vamos a hacer en el otro video es bastante sencillo luego de que tenemos esto simplemente copiar este y hacerle ciertas modificaciones como pueden ver acá ya se está enviando por ese penado está diciendo que el envío fue con éxito el responder está recibiendo el mensaje con éxito como podemos ver acá el que está a la izquierda es el iniciado envía los colores al responder cuando se resetea el responder como ya no recibe más colores se para también de cambiar colores de lo contrario cuando reiniciamos el responder el iniciado sigue de todos modos cambiando de colores ya en el siguiente video vamos a trabajar con el código del responder va a ser bastante sencillo así que nos vemos en la próxima ocasión vamos a ver vamos a ver vamos a ver